Dios les bendiga amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, los que están suscritos, les felicito por aquí, les doy gracias por estar nuevamente aquí. Si no se han suscrito, pueden suscribirse, nos estaré dando videos con ideas de juegos para que puedan dar la enseñanza de la escuela dominical al final de cada enseñanza, ¿verdad? Conforme al juego, y denle click a la campanita para que cada vez que suba un video puedan recibir la notificación. El día de hoy traigo un juego para los niños, estamos hablándoles acerca de la vida de José, y van a poder hacer el día de hoy este juego conforme a la enseñanza que han aprendido hoy, que es acerca del sueño que tuvo Faraón, ¿verdad? Faraón tuvo dos sueños, donde soñaba vacas gordas, vacas flacas, las vacas flacas, ¿verdad? Se comían las vacas gordas, luego soñaba con dos cañas, ¿verdad? Con espigas, unas eran espigas gordas y las otras eran espigas flacas. Entonces, lo que ellos van a hacer es tratar de hacer esta figura que está aquí, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es que a cada uno de ellos les voy a dar aquí, como pueden ver ustedes aquí en la pared están tres papeles pegados. Voy a tener a tres niños jugando este juego, y cada uno de ellos recibió este paquetito, ¿ok? Van a usar un botecito de glue, este que es de barra, y en su paquetito ellos reciben, aquí está José y el Faraón, ¿verdad? Y ellos van a pegar esto, van a pegar las siete vacas flacas, las siete vacas gordas y las dos espigas, las espigas gordas y las espigas flacas. Entonces, esto va a estar en una mesa, y ellos lo que tienen que hacer es, de la mesa, agarrar un papelito solamente, y ir pegando papel por papel hasta poder formar la imagen del Faraón con los dos sueños. El primero que termine, ese será el ganador, ¿ok? Entonces, siga viendo el video para que pueda ver cómo hacemos este juego. Ok, aquí están ya listos los chicos con sus papelitos, ya los organizaron ellos, y en este momento, a la cuenta de tres, ellos van a correr hacia su papel y empezar a armar el sueño del Faraón. ¿Están listos? Una, dos, tres. Acuérdense que es solamente un papel primero, Monse, ¿ok? Y después van a la mesa y agarran otro. ¡Ella tiene dos! Sí, tiene que regresar a la mesa. Regresa a la mesa, Monse. Monse, come back to the... No pueden agarrar dos papelitos, tiene que ser uno por uno, ¿ok? Ahí están ellos, ¿verdad? Pegando sus dibujos. El sueño del Faraón, las siete vacas gordas, las siete vacas flacas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!